¡Muy buenas a todos! Soy Rivenskiller y bienvenidos a la tercera entrega de las formas shiny de los Pokémon de Sol y Luna. Viendo que os ha gustado el último vídeo de estas formas shiny y además de mostrarnos a las primeras evoluciones de los iniciales en el último tráiler, hoy os mostraré cómo me gustaría y cómo me parece a mí, siempre es personal, este vídeo es totalmente personal, absolutamente no hay nada oficial, cómo me parece que podrían ser estas formas shiny de los iniciales. Y además os traigo también una pequeña sorpresita en forma de Pokémon, un Pokémon súper espectacular de la región de Alola, pero para eso tendréis que llegar al final del vídeo. Y sin más dilatación, ¡vamos a lo interesante! En primer lugar os traigo a Brion, la evolución de Poplio, que a mí me encanta. Sé que a muchísima gente le ha decepcionado, por decirlo de alguna manera, le ha decepcionado especialmente que tenga esa forma femenina y a mí en cambio todo lo contrario, a mí me ha encantado que tenga esta forma femenina. Si Poplio ya era mi inicial favorito, ahora ya nos lo cuento, o sea, ahora me encanta Brion y estoy seguro que la tercera evolución... Que aún así hay que ver cuál va a ser la tercera evolución, que yo creo que no las han soltado todavía, o sea, cuando mostraron las segundas no han soltado las terceras, porque dicen que hay sorpresita. Es posible que haya una evolución para Luna y una evolución para Sol, pero bueno, hay que ver en qué evolucionará, pero yo creo que va a ser espectacular y me encanta. Y como siempre os dejo ahí la comparación para que veáis cómo es mi forma Shiny y cómo es la forma original de este maravilloso, o mejor dicho, de esta maravillosa Pokémon, porque yo pienso que es femenina. Sería bastante irónico que con esa pinta fuera masculino, pero bueno, todo es posible en el mundo Pokémon, como sabemos. Gana el color violeta sobre el azul y el tutú blanco pasa a tener colores celestes que me parecen muy bonitos, además de la naricita roja de payaso, ya que es una foca de circo en teoría. ¿Qué opináis vosotros? ¿Os gusta o no os gusta? Y ahora le toca el turno a Darktricks, la evolución de Rowlet. Bueno, este Pokémon también ha sido una especie de brillón, por decirlo de alguna manera, ya que era muchísima gente del Team Rowlet, hashtag Team Rowlet, y con esta evolución se han quedado fríos. O sea, realmente se han quedado muy fríos porque ese flequillito que se lleva y esas formas no son extremadamente bonitas tampoco a mi parecer. Pero bueno, ya sabemos que la vida es cuestión de gustos, para gustos los colores, nunca mejor dicho un vídeo de Shinies. Y más que nada en el mundo Pokémon, ahí sí que cada uno tiene sus gustos personales. Pero bueno, aquí os dejo mi forma Shiny a ver qué os parece. Y como siempre, para hacerlo más visual, os dejo la comparación entre ambos. Mi forma Shiny y la forma original de este raro Pokémon. Habrá que ver cómo es su tercera evolución, que también es fundamental, porque al fin y al cabo es con la que se va a competir, en la mayoría de los casos, obviamente. Y bueno, le he puesto los colores más oscuritos, o sea, los colores más oscuritos más claritos, y viceversa. El verdecito lo pongo más oscuro, y el marrón lo pongo más clarito, con las patitas amarillas. A mí, la verdad, me parece más chulo a mi manera, pero bueno, para eso lo hice yo, ¿no? Así que estaré encantado de leer en los comentarios qué os parece a vosotros. Y vamos ya con el tercer y último inicial, que no es otro que la evolución de Litten, Torracat. Este Pokémon, la verdad, si Litten no me gustaba absolutamente nada, Torracat muchísimo menos. O sea, realmente me parecen dos Pokémon feísimos, o sea, demasiado feos. Sé que hay gente que no le va a gustar esto, pero bueno, ya dije anteriormente que para gustos los colores hay que respetar todas las opiniones. Yo respeto que os guste a vosotros, pero es que a mí no me gusta absolutamente nada este Pokémon. Eso sí, igual que en el vídeo anterior le hice una forma Shiny, que creo que estéticamente le quedaba mejor a Litten. Con este Torracat sigo pensando exactamente lo mismo. O sea, de esta manera, con estos colores, es posible que me pudiera llegar a medio gustar. Pero bueno, también hay que ver la tercera evolución porque puede llegar a ser un Pokémon también bastante espectacular. Espectacular, tanto en forma como en tipos. Vamos ya con la comparativa entre ambos, en mi Torracat con mis colores y el Torracat original. Le he dejado los ojos rojos para que se note que sigue siendo un Pokémon de tipo fuego. Le he oscurecido muchísimo la espalda porque me parece más agresivo de esta forma. Y además le he puesto el color azulito en vez del color rojo que tiene, o color anaranjado más bien. Porque también para mí el azul sigue representando al fuego. Y la verdad, estos colores a mí me encantan. Debe ser porque me encanta el azul o por lo que quieras, pero a mí me encanta así este Pokémon. Como siempre os digo, me podéis dejar abajo en los comentarios qué opináis de esta evolución. Y aquí está la sorpresita que os dije al principio del vídeo, que no es otro que Solgaleo. Como veis, es posible que me hubiera colado un poquito en los colores, lo admito, la verdad. Pero me sigue pareciendo espectacular. Sé la historia del Pokémon, sé el porqué es acero psíquico. Pero para mí, representando al Sol y representando a Pokémon Sol, tiene que tener colores totalmente del Sol. Vamos, colores del fuego, colores que representen calor. Y qué mejor es que los amarillos, naranjas y rojos. Y así está, con los colores amarillos, naranjas y rojos, súper agresivo, súper espectacular. Y la verdad que este sí que es Shiny de los buenos. Es decir, tú lo miras y como cuando miras al sol, te quedas completamente ciego. Ahí le damos paso a los dos, a la forma Shiny creada por mí y a la forma original de Solgaleo. ¿Qué pasa de tener ese color blanquito que, para mí, o sea, siempre hablo desde mi punto de vista, no representa al Sol y no representa sobre todo a Pokémon Sol? O sea, lo importante no es que represente al Sol en sí mismo. Sino que es el Pokémon legendario de un juego llamado Pokémon Sol. Por lo tanto, ahí tiene los colores súper vivos, súper llameantes y llamativos del Sol. Siempre, a mi parecer. Y vosotros, ¿qué? ¿Estáis de acuerdo con mi opinión? ¿O os parece demasiado agresivo? Eso me resulta muy interesante saber qué pensáis, especialmente de este Pokémon, ya que es bastante polémico, a mi parecer. Y con esto doy finalizado el vídeo de hoy. Espero, de verdad, que os haya gustado. Y os doy muchísimas gracias por el apoyo que, para los subs que tengo, o sea, para los poquitos suscriptores que tengo, la verdad que noto vuestro apoyo de una manera muy importante y os lo agradezco un montón. Así que, por favor, si os ha gustado el vídeo, compartid con vuestros amigos por vuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter, etc. Dejar vuestro like, que me motiva muchísimo. Y seguid así, en serio. Seguid así. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!